Hola, querido, ¿qué tal estás? Me llamo Nao, y tú, para darte la bienvenida a la estación lunar, te espera un mundo mágico aquí dentro, ¿quieres que te lo enseñe? ¡Gracias! 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 Este es el bebé, ¿no? Mamá, este es el bebé. ¿Qué ha parecido la esta cintura? Me ha encantado. ¿Qué ha parecido la esta cintura?